Hola familia de Edificando, bienvenidos a otra meditación basada en la palabra de Dios. Esta meditación escrita por Paul David Tripp se titula Hablas contigo mismo cada día y nos lleva a reflexionar en la realidad de que nada influye más en tu vida que tú mismo, porque nadie habla contigo tanto como tú mismo. La gente se ríe de esta afirmación, pero realmente es así. Mantienes una conversación interminable e increíblemente importante con tu alma en cada momento de cada día. Interpretas, organizas y analizas lo que ocurre dentro y fuera de ti. Hablas contigo mismo sobre el pasado, hablas contigo mismo sobre el futuro y hablas contigo mismo sobre lo que estás experimentando en el presente. Evidentemente se trata de una conversación interna. Si la mantuvieras en voz alta, probablemente te internarían en un manicomio, pero por eso es tan peligroso. A menudo ni siquiera te das cuenta de que te estás diciendo cosas a ti mismo. Pero es así. Te estás diciendo cosas que darán forma a tus deseos, acciones y teología. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo sobre Dios y tus circunstancias? ¿Tus palabras estimulan la fe, esperanza y la valentía? ¿O tus palabras estimulan la duda, el desánimo y el miedo? ¿Te recuerdas a ti mismo que Dios está cerca o razonas en tu interior que, dadas tus circunstancias, Él debe estar lejos? Esta es la pregunta. ¿Hasta qué punto la conversación que mantienes contigo mismo cada día es saludable, impulsada por la fe y centrada en Cristo? ¿Te recuerdas a ti mismo tu necesidad? ¿Te señalas una y otra vez la belleza y la realidad de la gracia de Dios? ¿Te dices a ti mismo que corras hacia Él en esos momentos en los que sientes que huyes de Él? Nada influye más que tú mismo en tu vida, porque nadie te habla tanto como tú te hablas a ti mismo. ¿Qué te dirás hoy? Aquí tienes algunas preguntas que te pueden servir para tu reflexión. ¿Te sentirías cómodo si alguien escuchara una grabación de tu conversación interna? ¿Qué cosas te dices que estimulan la esperanza, la fe y la confianza? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te dices que estimulan el temor, la ansiedad y el desánimo? ¿Cómo puedes convertirte en un consejero más bíblico para tu propia alma? ¿Cómo puedes aconsejar a otros para que hablen más bíblicamente consigo mismos? Por favor, apoya este canal, deja un comentario aquí abajo y dinos qué piensas de la meditación de hoy. ¿Cómo te impacta? Dale me gusta al video y compártelo para que pueda llegar a más personas y podamos seguir con esta labor en este canal. Si no estás suscrito, hazlo y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!